Hola familia, hoy ustedes van a aprender a hacer este lindo tutú. Es súper sencillo, lo pueden hacer en casa, no necesitan máquina, es totalmente a mano. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto son tul de colores, yo voy a usar azul y verde, unas tijeras que tengan buen filo, que corten bien el tul y un resorte. En el mercado pueden conseguir resortes de colores, yo voy a usar este blanquito que es el que tengo a mano. Doblamos el tul a fin de cortar varias tiras, el grosor de las tiras son de acuerdo a como quieras hacer el tutú. Están cortadas ya dos de mis tiritas y así voy a hacer con todas las telas hasta tener un número de tiras acorde al tutú que voy a hacer. Lo mismo voy a hacer con el tul de color azul, voy a cortar tiras que me queden iguales a las tiras del tul color verde que ya tengo cortadas. ¡Gracias! 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 El largo del tutú lo cortamos doble. Coloco el resorte a lo ancho, yo lo sujeté de cada una de las paticas de la mesa sobre la cual estoy trabajando. Coloco doble la tirita de tul y hago un nudito y lo sujeto fijamente. Voy a colocar cuatro tiras azules y cuatro tiras verdes y así sucesivamente termino de rellenar el resorte. La medida del resorte es la medida de nuestra cintura o de la cintura de la persona a la que le van a colocar este tutú. Así es como va quedando mi tutú. Pueden contar que hay una, dos, tres y cuatro tiritas de tul de color azul. Lo mismo voy a hacer con las tiras de color verde. Y nos quedó terminado el tutú. Yo lo hice súper esponjocito. Y cuando se lo vayan a amarrar simplemente hacen un nudito a la cintura y recortan el exceso. Terminamos el tutú. Espero les haya gustado este video. A mí me quedó muy bonito, verdecito con azul. Recuerden suscribirse a mi canal, darle deditos arriba a este video. Y nos vemos próximamente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.